Previo a la Cumbre de las Américas, Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Triángulo Norte, se reunió con representantes de la diáspora latinoamericana en Los Ángeles. En un video producido por el Departamento de Estado, explicó el motivo. Para oír directamente de ellos lo que está afectando la vida de ellos y de sus familiares en los países de las Américas. Y eso es precisamente porque queremos que esta cumbre sea una cumbre enfocada en los intereses de personas a través de la región. Migración, educación y cómo fomentar mejores oportunidades fueron algunos de los temas que se tocaron con los líderes de organizaciones comunitarias. Cielo, Comunidades Indígenas en Liderazgo, fue una de ellas. Luis López Reséndiz dice que Zúñiga expresó interés por las causas de la migración de poblaciones indígenas. Cuando se enteraron que mucha de la comunidad que está aquí emigró o fue forzada a migrar a Estados Unidos por causa de los megaproyectos, ellos tendieron la invitación a la cumbre de las Américas. Durante el encuentro, Reséndiz explicó cómo varios megaproyectos han impactado a comunidades indígenas en Honduras, Guatemala y México. Por ejemplo, Sobre los desplazados por parte del Tren Maya que está construyendo el gobierno de México. Participar en la cumbre les permitirá hacer reclamos y expresar sus necesidades sin intermediarios, dice Odilia Romero, directora ejecutiva de Cielo. Tenemos que estar en esa cumbre porque nadie puede hablar por nosotros más que nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una diferente historia de desplazamiento. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.